Sobre todo los lunes nos juntamos los futboleros a charlar y a debatir lo del día domingo que ha visto cada uno. La verdad que es un lugarcito que quería hacer hace tiempo ya para, como vos decís, tomar un café, el que quiere arrimarse y los amigos que quieran venir a lo que más corre es el mate. Sí, la verdad que estaba viendo alguna foto que seguramente para la gente que viene, el futbolero, tanto sea de un club o de otro, trae el recuerdo de todas estas fotos que hay por acá. Sí, me falta terminar. Siempre estuve en estos tantos años que uno lleva con los chicos sobre todo y hoy ves a chicos ya grandes que algunos hasta tienen familia ya. Así que la idea es terminar de armar el lugar de los recuerdos con la foto de todos los años del caso Cebollita, la escuelita, Belgrano, San Martín, el Toro, la Alianza. Sobre todo me gustaría armar como un pequeño lugar de recuerdos de los chicos. Acá tengo de los grandes que uno siempre ha tenido cuadros que nos han dado, nos han regalado y eso ya lo tenemos armado. Así que me falta la otra parte. Pero tenemos una foto, bueno, que estás vos como jugador, pero con un personaje importante que es Carlin Calvo. Sí, sí, me falta, cuando estuve en Excursionista, bueno, gracias a Carlin, que era hincha de Excursio, no sé si ustedes recuerdan, había una telenovela que era RRT, en la cual el auto que en ese momento tenía, me lo hizo alquilar él para ganarme una moneda. En el programa salió el auto, bueno, nos daba participación en poco porque era fanático de Excursio y junto con René Hobsman, que era otro de los que normalmente siempre estaban ahí, hinchas de Excursio, la verdad que el año pasó, nos abandonó René, pero siempre tengo una relación muy linda con ellos.